Saludos, les habla Kevin Martínez de Web News Puerto Rico con una actualización sobre el Inves 92L que ahora es la depresión tropical número 3 de esta temporada. La número 3, van 3 y estamos en pleno junio. Una cosa increíble y también atrás tenemos esa otra onda tropical que se encuentra detrás de esa nueva depresión tropical justamente por aquí. Pero es muy prematuro conocer qué impacto hacia alguno y hacia dónde se va a mover ese otro sistema que pudiera convertirse en depresión tropical a finales de la semana pero muy activo el Atlántico y tendremos que vigilarla durante los próximos días. Por lo pronto nos enfocamos en la depresión tropical número 3 que es el problema más cercano que tenemos. Como pueden ver, luce impresionante en el satélite. Ha desarrollado buenas bandas rotatorias, la circulación bien definida. Tiene un centro cerrado y pueden ver que también la estructura en niveles altos, ese flujo de salida que pueden ver hacia los lados del sistema le está ayudando a mantener y sostener esa tronada. Así que esto es un indicativo claro de que el sistema va a continuar fortaleciéndose durante los próximos días posiblemente hasta un huracán. En breve les muestro el cono de incertidumbre, que es el pronóstico oficial que acaba de salir. Vean primero que nada el contexto. ¿Dónde se encuentra con respecto a Puerto Rico? Pues mira, aquí está Puerto Rico. Las antillas menores se encuentran por aquí, el arco. Y pues aquí es que está la depresión tropical número 3 que se va a convertir entre hoy o mañana en la tormenta tropical breta. Así que se encuentra como unas 1.600 millas al este sureste de Puerto Rico. ¿Qué nos indica el Centro Nacional de Huracanes en ese boletín más reciente? Bueno, este es el primer cono de incertidumbre, el oficial de las 11 de la mañana. Se encuentra en las 11.0 grados norte, 40.3 grados oeste. Se mueve rápidamente. Vean el movimiento al oeste a razón de 21 millas por hora. Y tiene vientos de 35 millas por hora, así que se clasifica como una depresión tropical. Como les mencioné, tiene todo a su favor. Se espera en fortalecimiento gradual. Tiene pocos vientos cortantes. Tiene mucha humedad delantera. También tiene aguas oceánicas en territorios récord de caliente. Así que se espera un desarrollo gradual. Y vean que el Centro Nacional de Huracanes oficialmente espera que se convierta en tormenta entre hoy y mañana. Sería bret, como les mencioné. Y eventualmente, posiblemente ya para el miércoles, en un huracán de categoría 1 para mediados de semana. Y eventualmente, como un huracán de categoría 1, pudiera estar entrando en algún punto. Recuerden que el cono es el punto central del centro del sistema. Pero el cono tiene un margen de incertidumbre. Así que esto puede ir variando durante los próximos días. Por lo tanto, por algún punto, en las antigas menores, pudiera estar entrando para el viernes temprano. Y pasar muy cerca, o al sur de Puerto Rico, para el sábado como un huracán de categoría 1. Hay varias cosas que les quiero mencionar que nos indica el Centro Nacional de Huracanes a las 11 de la mañana. Número 1. Este es el primer cono de incertidumbre que se emite. Número 2. El centro de circulación del sistema se definió hace pocas horas. Así que, tanto el movimiento, como la intensidad, como el pronóstico, son preliminares y pueden variar durante los próximos días. Por lo tanto, este cono que ustedes están viendo es preliminar, aunque es el oficial. Y es la mejor información que tenemos disponible al momento. Pero esto pudiera variar. ¿Qué es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes? Bueno, que hay mucha incertidumbre en cuanto a la trayectoria y la intensidad. Y todo va a depender de cuán rápido el sistema se fortalezca durante los próximos días. Si vemos un fortalecimiento rápido, pues el Centro Nacional de Huracanes indica que es muy posible que el sistema gire antes de tiempo, se salga del cono y gire hacia el norte del Caribe antes de llegar a nuestra zona y se quedará sobre aguas abiertas. Pero si se mantiene con un desarrollo gradual, como se espera, de tormentas, luego huracán categoría 1, y así se mantiene, estaría entrando posiblemente al Caribe para el viernes en la mañana. Pero, ¿qué pasa? Que si este escenario ocurre, se espera que en este sector al este del Caribe, los vientos cortantes van a estar moderados. Y eso pudiera hacer que el sistema deje de fortalecerse y comience a debilitarse. Pero, no quiero que me bajen la guardia. Número 1, vean que el sistema al momento se espera que como un huracán de categoría 1, pase muy cerca o sobre Puerto Rico. Estamos dentro del cono de incertidumbre. ¿Qué implica esto? Que no podemos bajar la guardia. Pero, ¿qué pasa? Que si el sistema coge este escenario de llegar al Caribe y comienza a ofertar los vientos cortantes, ¿cuán intenso va a llegar a nuestra zona o su punto más cercano va a depender de cuánto logre desarrollarse antes de entrar al Caribe? Es decir, que si el sistema, por alguna razón, en esta ubicación antes de entrar al Caribe, se mantiene débil, una tormenta moderada, fuerte, pues ya cuando entra al Caribe, pues se va a debilitar y pudiéramos tener una tormenta débil. Sin embargo, si el sistema se convierte en un huracán como se espera y se fortalece más de lo esperado, categoría 2, categoría 3, que no se descarta según algunos de los modelos especializados. ¿Antes de entrar al Caribe? Pues con todo y eso, se va a comenzar a debilitar entrando al Caribe, pero no va a ser mucho. Por lo tanto, pudiéramos tener un huracán muy cerca o al sur de Puerto Rico para el fin de semana. Probablemente el sábado temprano, pero recuerden que esto varía dependiendo de la velocidad, el desarrollo, etc. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar en Puerto Rico? Bueno, podemos esperar un fin de semana lluvioso, mal tiempo, pero el riesgo de oleaje y de viento va a depender de cuán rápido se desarrolle de aquí al miércoles. Si se desarrolla rápido, se va hacia el norte, pero si se desarrolla gradualmente como se espera, pues pudiera entrar hacia el Caribe y pasar mucho más cerca al sur de Puerto Rico, sobre Puerto Rico o justamente al norte de Puerto Rico. No se puede descartar. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo tenemos para prepararnos, para poder decidir qué es lo que vamos a hacer, etc.? Miren, pues esta es la probabilidad de eventos de tormenta. Por lo pronto, 10-20% de posibilidad en Puerto Rico, un poquito más en las antillas menores, obviamente, pero esto va a ir subiendo según se acerque el sistema. Así que esto es por el momento. Vean, esas horas que ustedes ven aquí es la hora más probable en la cual pudieran comenzar a sentirse los efectos en términos de viento, lluvia, banda, que puedan traer ráfagas de tormenta tropical. Por lo tanto, tenemos hasta el viernes durante el día antes de que comiencen a llegar los vientos. Hoy es lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos jueves. Tenemos tres días para vigilar, contando hoy son cuatro días, para vigilar el progreso del sistema, cómo se comportan. Y yo estoy seguro que ya para el miércoles vamos a tener un panorama mucho más certero de qué va a pasar con este sistema. Porque es que es en este punto, este es el punto de inflexión. Por aquí es cuando comienzan a diverger los modelos, la mayoría lo mueven para acá. De hecho, les quiero mostrar también lo que son las trayectorias que vean la más reciente de las 8 de la mañana. La gran mayoría de los modelos lo mueven hacia el sur de Puerto Rico. Muy pegaditos, van hacia el sur y muy pocos lo desvengan hacia el norte. Así que yo entiendo que fue muy bien, muy buena decisión del Centro Nacional de Huracanes emitir este cono al sur de Puerto Rico. Pero de nuevo, el cono de incertidumbre es grande, nos cubre, tenemos que estar atentos. Así que nada, tenemos 4 días para vigilarlo, pero todo va a depender, el impacto en Puerto Rico del sistema va a depender de lo que pase hasta que el sistema entre al Caribe en caso de entrar al Caribe. Pero si ya de aquí al miércoles se fortalece rápido, pues es posible que el sistema se mueve y se desvíe hacia el norte. Todo va a depender de nuevo de lo que ocurra durante los próximos días. Así que nada, les quiero mostrar la corrida nueva del GFS, está saliendo en este momento, así que vamos a verla. Esto es grabado, pero obviamente estamos, yo estoy grabando, en el momento que estoy grabando está saliendo la corrida. Así que vamos a ver si se las puedo mostrar rapidito, a ver si es que ya ha salido esa nueva corrida. Vamos a ver, vamos a mostrársela para que la puedan ver. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que nos indica ahora. Ok, bueno, como pueden ver el GFS ahora nos acerca al sistema como una tormenta tropical. Y de hecho les quiero mostrar las corridas anteriores para que vean que la tendencia en las últimas corridas, estas son las últimas cuatro corridas. ¿Ven la tendencia? Así que cada vez, lo acerca cada vez más a Puerto Rico. Así que de nuevo, como pueden ver, el GFS de hecho era el único modelo que lo desviaba hacia el norte. Y ahora no estamos viendo eso. Así que la posibilidad de escape sigue bajando. Nada gente, estaremos atentos. Tenemos hasta el viernes en la mañana. Para viernes durante el día. Realmente como están a las dos de la tarde, es que comenzarán a llegar los efectos. Pero, ¿cuáles efectos? ¿Qué intensidad? Pues todo va a depender de lo que ocurra de aquí al miércoles. Y dependiendo de cuánto logre fortalecerse antes de entrar al Caribe, es lo que va a determinar cuán fuerte pudiéramos tener el impacto en nuestra zona. Así que nada, obviamente seguiremos atentos durante los próximos días. Pendientes. Este es un buen momento. Mira, ¿qué usted puede hacer ahora? Este es un muy buen momento para revisar tus preparativos para un huracán. ¿Qué me hace falta en la alacena? ¿Me hace falta tres potes de estos? Mira, este es el momento de hacerlo. No es que usted salga ahora desesperado a comprar cinco cajas de agua. Ay, Dios mío, esto. No, todavía no es ese momento. Todavía, de nuevo, hay incertidumbre. No se sabe con certeza qué va a pasar. Pero es un buen momento para revisar los preparativos. Limpiar los desagües. ¿Verdad? Acomodar las cosas que puedan ser proyectiles, etc. Para que no le coja a última hora. Pero todavía no es momento ni de poner tormentera, ni de abarrotar supermercados, porque todavía, de nuevo, hay mucha incertidumbre. Así que, gente, no me malinterpreten. Hay que estar pendientes durante los próximos días. Pero, al momento, no hay una amenaza inminente. Todavía no está escrito sobre piedra. Por lo tanto, tenemos que estar simplemente vigilantes durante los próximos días. Así que nada, los voy a dejar por el momento. Esta noche puede ser que grabe otro video. Mañana, sin duda alguna. Y durante el resto de la semana seguiremos informando, obviamente, lo que ocurra con este sistema que nos está amenazando. Para finales de semana, su punto más cercano o sobre la isla sería el sábado, durante algún momento ese día. Y los preparativos deberán terminar el viernes en la tarde. Pero, de nuevo, todavía es muy temprano para decir, mira, sí, eso viene. Así que todavía no sabemos. Acabamos de recibir el primer boletín. Próximos boletines van a ser decisivos. Y tenemos que estar atentos. Todo el Caribe, cantillas menores, islas vígenes, americanas, británicas, Puerto Rico, la española. Deben estar atentos al progreso del sistema. Así que nada, los dejo por el momento. Esta es toda la información que tenemos. Pendientes Agüenio Puerto Rico en YouTube, Facebook. Por ahí informamos bastante. Todos los boletines, por el momento los boletines son. 5 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde, 11 de la noche. Cada 6 horas, 5 y 11. Una vez se emitan las alertas de vigilancia para las antillas, pues van a ser cada 3 horas. Por lo pronto, 5 y 11, 5 y 11. Así que nada, nos vemos en el próximo boletín completo. Obviamente a las 5 de la tarde. Buenas tardes.